Pues por fin tenemos el Mavic 2, tanto el Pro como el Zoom. ¿Pero realmente es tan buen drone? ¿Es tan bueno como dicen los anuncios y como nos han estado calentando la cabeza todas estas semanas de atrás? O mejor dicho, ¿tienes pensado comprarte uno de los dos y no sabes cuál? ¿O sencillamente quieres hacer un upgrade o no lo tienes claro si quedarte con el modelo anterior? Si todas esas son las preguntas que tienes en la cabeza, definitivamente este es el vídeo que tienes que ver. ¡Vamos! Pues sí, ya lo tenemos aquí. El drone por fuera es básicamente la misma máquina, tanto en el modelo Pro como en el modelo Zoom. Son 8 kilómetros de alcance, son los mejores motores que tenemos hasta la fecha, con una estabilidad impresionante, casi al nivel del Inspire 2. Y también tenemos esa tecnología OcuSync 2.0 de la que voy a hablar más luego y que probablemente es de lo que más me gusta. Pero hablemos de las cámaras, que es realmente la gran diferencia de los dos y lo que te va a hacer decidir sobre uno u otro. El modelo Pro cuenta con una cámara Heisselblad y el modelo Zoom cuenta con una cámara estándar. Las cámaras Heisselblad, ese fabricante suizo que hace el Rolls Royce de las cámaras, si hiciera una cámara de verdad como las que nacen ellos y la pusieran este drone, probablemente este precio se dispararía. Así que no nos dejemos engañar del todo. Tenemos un gran zoom, tenemos probablemente tecnología que han puesto en común, pero no vamos a tener exactamente la misma cámara. De todas formas, hay cosas muy, muy interesantes. Vamos por partes. El sensor de una pulgada es probablemente de lo mejor que vamos a ver en mucho tiempo en drones comerciales. Un sensor de una pulgada Heisselblad es algo impresionante. En definitiva, esto va a tener muchos más colores, mucha mayor definición y sobre todo un mucho y mejor alto rango dinámico. Dicho de otra manera, es capaz de captar un montón de información en una misma escena, tanto en las partes donde no hay luz como en las partes donde hay luz. Es capaz de hacer fotos a 20 megapíxeles, lo cual es increíble. Tampoco habíamos visto nada así en drones de esta categoría. Y lo más importante, aunque tenemos una resolución 4K a 30 frames por segundo y eso te puede decepcionar, aunque no nos olvidemos que seguimos teniendo los 1080p 120 frames por segundo, que da una capacidad impresionante para hacer slow motion con esta calidad de cámara. Aparte de todo esto, probablemente lo más, lo más importante que debes tener en tu cabeza es que esta cámara es capaz de grabar a 10 bits. Y dirás, ¿y esto qué es? Buena pregunta. La diferencia entre 10 bits y 8 bits es la siguiente. En 8 bits es capaz de captar 16 millones de colores, lo que son 256 modalidades de cada color, mientras que en 10 bits es capaz de captar 1024 modalidades de un mismo color. Es decir, hasta 1.007 millones de colores, lo cual la riqueza en la imagen que tendremos al final será impresionante. La verdad, imaginaros todos los luz que tenemos por ahí fuera si son capaces de usar toda la información que tiene una imagen de estas características. Va a ser el sueño de cualquier editor, os lo garantizo. Cuenta con el nuevo códec 265, lo cual puedes llegar a hacer trabajos muy profesionales con él. Cuenta con un bitrate a 100 megas por segundo. Cuenta con una distancia angular de 78 grados y una óptica de 28 milímetros. Pero muy interesante también, una apertura variable entre 2,8 y 11. Lo cual va a permitir hacer un montón de cosas, como cambiar, para ponerlo simple y llanamente. Es capacidad de centrar la nitidez sobre un objeto y aislar el resto. Algo así como lo que pretendo hacer con este fondo. Todo esto en una nueva cámara es impresionante. Ahora mismo vienen un montón de ideas que hacer en la cabeza. Imaginaros poder grabar a 120 frames por segundo con una apertura variable un objeto que se mueve. Algo así como el vídeo que he hecho hace poco, pero en slow motion. La verdad es que no puede ser más épico. Pero eso no tira por tierra el hermano que viene de la mano. Es exactamente la misma aeronave, como he dicho antes. Lo único que cambia es la cámara. Una cámara que tiene un sensor algo más pequeño, una pulgada partido por 2,3. Pero la cámara cuenta con un zoom óptico. También hay un zoom digital que añade un poco más estas capacidades, pero hablemos solo del óptico donde sabemos que no se va a perder nada por el camino. Es una óptica de 24 a 48 milímetros. La apertura no se puede cambiar de manera manual como se puede hacer en el otro, pero es capaz de tomar fotos hasta 12 megapíxeles. Con una función añadida que han llamado SuperRes, que es capaz de subir hasta 48 megapíxeles. Cuenta con el mismo códec. Es capaz de hacerlo en H.265. Esta vez no cuenta con 10 bits, cuenta con 8, pero también tiene un bitrate de 100 megabits. Así que gran tesitura, ¿verdad? ¿Cómo elegir entre uno u otro? Hay más variables a tener en cuenta. Una cosa que no se ha dicho por ahí, ha pasado desapercibido, pero he conseguido enterarme, es que los dos cuentan con almacenamiento interno, de la misma forma que viene el Mavic Air. La pega es que es solo 8 gigas. Y la verdad es que un dron de estas características que venga con 8 gigas es dejarlo un poco cojo. Lo suyo hubiera sido que fueran 32 o ya pedir que fueran 64. Pero al menos tenemos ese backup por si se nos olvida en casa y nos quedamos fuera. Otro tema del que tenemos que hablar son los sensores. Cuenta con dos sensores frontales. Vienen dos cámaras en la parte frontal. Vienen dos cámaras en la parte de atrás, dos cámaras en la parte inferior junto con unos sensor infrarrojos. Que una de las características con las que han remarcado es que es capaz de detectar mucho mejor el agua. Y a pesar de que el agua se mueve y esto podría hacer que el dron se quede inestable en el vuelo estacionario, los han mejorado para que esto no ocurra. También cuenta con un sensor cada uno de los dos laterales y un infrarrojo en la parte superior, lo cual permite volar en interior o pasar por debajo de puentes o estructuras. Sin embargo, aquí hay una cosa que no está dicha por ningún lado y que también he conseguido enterarme. Y es que los sensores laterales no funcionan de manera normal y únicamente funcionan en modos de vuelo inteligente. Ten en cuenta. Es bueno decir que no se trata de un sistema anticolisión 360 grados. Hay ángulos muertos. Ángulos en un pequeño lateral si vas desde atrás o incluso en distancias extrañas en dirección a la cámara. No está protegido. Así que entiéndelo de esta manera. Es el mejor sistema anticolisión que existe hasta la fecha. Mucho mejor que los dos sensores que teníamos en el Mavic 1. Pero no son 360 grados. No te dejes engañar. En la parte inferior también hay algo interesante que es un LED. Un LED que es una luz. Una luz que sirve para localizar el dron cuando está en partes inferiores o por la noche. Lo cual le da un aspecto futurístico que bienvenido sea. Hablemos de la batería. La batería realmente, en pruebas reales que he conseguido ver por ahí, son 27 minutos. Que no está nada mal teniendo en cuenta toda la cantidad de tecnología que requiere energía hoy en día. Están los sensores, está mejor cámara, está mejor un sensor más grande de fotografía. Por lo tanto, dejar la cosa en 27 minutos no está mal. Cada batería adicional cuesta 120 euro dólares. Así que tenlo en cuenta. Personalmente pienso que un dron de estas características es necesario al menos comprar una batería adicional. El control remoto es muy parecido a la versión del Mavic Pro 1. Físicamente es lo mismo. Han cambiado algo el color, la pantalla da la misma cantidad de información. Y la única diferencia es que han adoptado esa genialidad idea que tuvo el Mavic Air. Los joysticks son posibles desenroscarlos para transportarlos y que no haya golpes de ningún tipo. Opera en las dos frecuencias de 2.4 y 5.8. Tiene un alcance, como he dicho antes, de 8 minutos en América y 5 kilómetros en Europa. Todo esto está muy bien. Recordar que en la mayoría de los países no lo puedes llevar tan lejos si lo pierdes de vista. Pero esto te da idea de lo resistente y lo fuerte que es la señal. Lo cual, bienvenido sea. Una genialidad que también me ha gustado son estos pequeños detalles a los que presto particular atención. Es que en el mando de distancia, en el control remoto, tiene un botón lateral que permite pasar no solo de modo sport a modo normal, sino a modo trípode. Lo cual, si estás volando y en un momento determinado quieres hacer una toma con mejor cuidado o una creatividad extra, digamos, que tienes acceso de manera rápida sin tener que saltar a los menús para llegar hasta ahí. Y por fin llegamos a mi característica favorita, que si me habéis seguido en este canal sabéis por dónde voy, y es la tecnología de transmisión. Por fin ha sido mejorado OcuSync y es capaz de llegar, aparte de tener este magnífico alcance que hemos dicho antes, es capaz de poder transmitir en 1080p. Es decir, que vamos a ver en tiempo real en nuestro teléfono o en nuestro tablet calidad 1080 en tiempo real. Los modos de vuelo inteligentes han sido rediseñados completamente, lo cual es algo que aprecio enormemente. Todos los anteriores que hemos visto hasta el Mavic Air están incluidos. Tanto los primeros primeros como Kurzlock como los últimos, modo asteroide, droni, rocket, todos estos, todo esto está incluido. Pero hay uno en particular del que quiero hablar, que es Active Track. Active Track, si has venido siguiendo este canal, es de lejos mi modo de vuelo preferido. Realmente pienso que muchos de nosotros, lo que ha hecho clic para decidir comprar un dron es precisamente eso, pensar que podemos hacer nuestra actividad favorita y que hay un dron que nos está siguiendo desde millones de ángulos para captar vídeos que nunca hemos visto hasta ahora. Todo esto ha sido mejorado ahora, con varios puntos. El primero es que el algoritmo es totalmente nuevo. Quiere decirse que ahora funcionan sensores laterales cuando está en marcha. De manera que es capaz de seguir un objeto mucho más preciso que el anterior. Si se encuentra un obstáculo por el camino, es capaz de esquivarlo y continuar siguiendo al objeto que hemos marcado que siga. Y además, es capaz de intuir cuál es la trayectoria que está siguiendo ese objeto. Si lo pierde, porque queda bloqueado delante de un árbol, delante de un objeto o cualquier cosa. Lo cual es algo increíble. Ha igual, si ya me vienen a la cabeza cientos de cosas que hacer con todo esto. Imaginaros este modo de seguimiento con esa cámara súper lenta y con esta profundidad de colores. La verdad... En fin, que llegue cuanto antes. Un modo nuevo que tienen los dos drones se llama Hyperlapse. La forma de hacer Hyperlapses. Esto es otra cosa de la que quiero probar, sobre todo de noche. Únicamente tienes que decirle cuál es la duración del vídeo que quieres tener, cuál es la distancia y fuera. Él hace todo el trabajo. El modo Zoom, el Mavic 2 Zoom, tiene un modo nuevo que se llama Dolly Zoom. Que es básicamente alejar el fondo mientras el sujeto principal se queda fijo. Una técnica que hemos visto en cientos de películas y que ahora es muy fácil hacerlo en la edición. Pero es ahora lo viene incorporado como modo de vuelo. De manera que ahorraremos un montón de tiempo. Pero tengamos la cabeza fría y hablemos de las partes negativas. Algo que hay que tener en cuenta antes de dar al botón de comprar. Lo más importante tiene que ver con la cámara. Las cámaras no se pueden intercambiar. No puedes poner la cámara del Zoom en el Pro o viceversa. Lamentablemente no se puede hacer. O compras un modelo o compras el otro. Técnicamente estaba claro que se podía hacer. Pero obviamente iban a perder muchas ventas así. Tampoco es posible quitar la cámara y ponerla en un Osmo o en un estabilizador, en un gimbal portátil como habíamos soñado. Eso hubiera sido el sueño dorado de todos nosotros. Lamentablemente eso no es así. Otra cosa a tener en cuenta es que el almacenamiento interno son solo de 8 gigas como he dicho antes. 8 gigas es muy poco. Idealmente hubiera sido que menos que 16 y a partir de ahí en adelante. Pero lamentablemente solo son 8. Y por último lo más importante es que la cámara no mira hacia arriba. No mira hacia arriba 90 grados de la misma forma que salió el Anafi. Es posible que suba unos 30 grados arriba pero nada más. No es posible 90 grados y hacer una imagen puramente vertical. Por último las hélices aunque están mejoradas y hacen muchísimo menos ruido que su generación anterior. Hay ocasiones en las que invaden el marco principal de la imagen y se verán sombras. Aquí entraremos en el maravilloso mundo de los filtros de densidad neutra del que todavía obviamente no se sabe nada. Pero es algo a tener en cuenta. En ciertas ocasiones las hélices invaden la imagen. El precio del Mavic Pro son 1.449 euro dólares. Si vives en la parte este del mundo te va a interesar comprarlo en dólares obviamente. O 1.249 euro dólares el Zoom. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Actualizo? Todo depende si tienes un Mavic Air o un Mavic Pro. Si tienes un Mavic Air a no ser que tengas el capricho especial de tenerlo. Yo la verdad es que no actualizaría. Si tienes un Mavic Pro 1 sin lugar a dudas actualiza. Esa cámara, ese OcuSync 2.0, ActiveTrack 2.0 o incluso esa cámara Zoom son más que enteros para actualizar. Y ahora vayamos a la realmente importante pregunta. ¿Cuál de los dos me compro? La verdad es que es muy difícil de contestar esa pregunta ahora mismo. Voy a intentar hacerlo. Si eres un fotógrafo sin lugar a dudas vete a por el Pro. Vas a hacer las mejores fotos del mundo con esa cámara. No hay ninguna cuestión al respecto. Pero si quieres hacer vídeo, para mí el factor decisor son dos. Tu presupuesto y tu experiencia. Si no tienes experiencia con drones o tienes experiencia muy baja, yo me iría a la versión Zoom. Si tienes buena experiencia, cuentas más de dos años con drones, sabes perfectamente cómo volar y cómo sacar lo máximo de una cámara, entonces vete al Pro. Sobre todo si vas a hacer grandes ediciones después. Ediciones que incluso pueden ser profesionales y puedes venderlas más tarde. Pues estas son mis primeras impresiones. Si hay cualquier pregunta que entiendo que habrá millones, ponérmelas debajo. Haré todo lo posible por responderlas a todas. Si compráis estos drones a través de los enlaces que pongo en la parte de abajo, me ayudaréis un montón. Y la verdad es que tenemos grandes meses por delante de hacer cosas increíbles. No lo dejéis de lado y hacer vosotros también las vuestras. Pues lo dicho, un saludo y hasta pronto. Adiós.